Devastadora noticia recibe a Damari López. Además él me lo dijo una vez, que no me deseaba como mujer. Toni Costa se casa con Eveline Beltrán y ella rompe en llanto. Creo que ese fue para mí uno de los momentos duros de todo el proceso. Desde que Damari López y Toni Costa decidieron seguir caminos separados en mayo del año 2021, esta famosa presentadora se ha enfocado en su carrera artística y también en su pequeña hija Alaya, dejando a un lado por completo el amor de pareja. Sin embargo, ha sido todo lo contrario a lo sucedido con el famoso bailarín español, quien se sabe ya lleva 14 meses de noviazgo con Eveline Beltrán. Y es que precisamente por esa soledad y por los recientes rumores que siguen al famoso instructor de Zumba, de quien incluso se ha dicho que estaría bastante cerca de llegar al altar, que la famosa presentadora de hoy día estuvo revelando recientemente si a ella le disgusta que su expareja le jure amor eterno a otra. Pero voy a respetar mis decisiones porque lo mejor para mi hija o lo mejor para él va a ser lo mejor para mí. Y no solamente eso, sino que también la chaparrita más querida de México compartió su sentir sobre las convivencias de su amada hija Alaya con Eveline Beltrán. O sea, Toni tiene que compartir con su hija siempre y él sabrá tener la discreción necesaria. De hecho, de una forma bastante madura, vimos entonces cómo Adamari López señaló que no le incomodaba el hecho de que Toni Costa diera ese paso en su relación, pero que sí le importa que tanto él como su hija sean felices con las decisiones que él pudiese llegar a tomar en un futuro. Esa es una decisión de él, no es una decisión mía. Yo siempre voy a respetar sus decisiones. Y aunque evidentemente a muchos padres y madres les incomoda el hecho que luego de una separación sus hijos convivan con las nuevas parejas de sus ex, en el caso de Adamari López ella realmente mostró que no ve nada de malo que su hijita pase tiempo con Eveline Beltrán. Pero sí estuvo destacando una particular advertencia. Siempre y cuando valga la pena presentarle a quien sea. Y por si esto fuese poco, Adamari también estuvo hablando sobre su corazón en la actualidad y las razones por las cuales a ella no se le ha visto realmente saliendo con alguien desde su ruptura. ¿Será entonces que Adamari López realmente quiere reservarse si está enamorada o es que de verdad hasta el momento se encuentra completamente sola? Lo cierto del caso es que después de haberle entregado su corazón a Luis Fonsi y luego a Toni Costa, esta también actriz de amigas y rivales, tiene muy claras sus prioridades en la vida. Y en ellas siempre está presente como número uno a Laia. Por eso es que ella considera que no hará nada de ahora en adelante que le pueda causar algún tipo de daño a su hija, como el hecho de presentarle a cualquier galán que se tope en el camino. Así que prefiere mejor estar disfrutando de su soltería y si llega un hombre que considere merece presentarle a su hija, así lo hará. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.